Vamos a hacer un postre muy pequeñito pero con un gran sabor, trufas de chocolate Para hacer estas ricas trufas vamos a utilizar chocolate negro especial para postres Dos nueces de mantequilla sin sal Un brick de nata líquida Con todo esto vamos a hacer una masa, vamos a hacer unas bolitas que vamos a envolver en cacao en polvo Y en virutas de chocolate Para hacer la masa de nuestras trufas tenemos que hacer por un lado poner a cocer la nata Luego la apartaremos y la dejaremos templar Y por otro lado en el microondas vamos a derretir el chocolate junto con la mantequilla Lo vamos a disolver hasta que sea uno solo Vamos a derretirlo en el microondas Así tiene que salir del microondas ¿Veis? Todo ligadito Y el chocolate y la mantequilla super integrados Aunque tengáis algunas onzas enteras no pasa nada Le dais vueltas y con el mismo calor del chocolate y del recipiente se va a deshacer Ahora incorporamos la nata líquida que hemos apartado de la vitrocerámica Y está templadita En este momento podríamos añadir un poquito de brandy Yo no lo voy a hacer porque la quiero para niños Ya está incorporada la nata Esta textura es la que os tiene que quedar al final Ya hemos terminado de hacer la masa de las trufas Y ahora solo nos queda meterlo en la nevera ¿Pero dónde? En un tupper si puede ser con tapa Ya que lo vamos a tener por lo menos una noche en la nevera Hasta que esté duro Aquí tenemos una masa de trufas que ha estado toda una noche en la nevera Y lo he sacado hace un ratito para poder manipularla bien A ver qué tal está ¿Veis? Así tiene que quedar, así de duro Hacemos una bolita Y la pasamos, por ejemplo, por cacao Esta la vamos a pasar por virutas de chocolate Cuando os canséis de hacer bolitas, termináis, ¿eh? Porque se puede guardar en la nevera y dejar para otro día Yo ya he terminado Y mirad qué bien han quedado Las fresas, así solas, ya están buenas Pero van a estar más ricas porque vamos a hacer una mousse ¡Gracias! ¡Gracias!